Rido, 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 Rido Tanto, Dormacido, no le importa Si es conmigo, ¿qué quiero? Rido, Rido, Rido Y el rido no mata y exige lo mata Lo único que vi es vivir en mi bar, pero el ruido intermitente de la gente Que no respeta nada, 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 la privacidad Ruido, solamente hacer ruido, por hacer ruido y ruido ¿Cuándo se va a acabar? ¿Quién lo sabrá? Empieza a investigar, no sabe que investigar Si está bien, si está mal, si consume lo correcto Como si va directo, directo al sol de la depresión De la ansiedad, pero más por más y más ruido Ruido, que descuido Como si fuera el cuerpo de otro Es el tuyo, es el tuyo Cuida, cuida, mira ¿A dónde vas? No es como el sejo, es opinión de corazón No se ve lo que se va a estrellar, pero sí Ruido, ruido Del principio saldo, final Fiesta, 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 fiesta Vuelta o buena, como esta, fiesta, fiesta Melas, melas, tel regions La paz, lunas, menstrual Pero alrededor del chyó sigue el ruido Escuchar, escuchar el rumor de los demás con el ruido, con el ruido, con testigos, los intensivos.